Regresamos con Agárrate. Hace varios días con Edison Calderón, que es el líder de la campaña Una Carta Salva Una Vida, entrevistamos a la venezolana Carmen Luisa Navarro, que estaba del lado mexicano hace dos años, esperando para ingresar a Estados Unidos en el programa MPP. Bueno, hoy Edison, a través de sus redes sociales, por cierto, Edison tiene COVID y está de reposo. Mejórate pronto, mi amor. Bueno, Edison hoy publicó en sus redes sociales el video de Carmen Luisa Navarro ingresando ya en Estados Unidos. Ayer comenzó ya el ingreso de las personas que están esperando ser escuchadas del lado mexicano. Así que vamos a ver el video y de inmediato vamos a conversar con nuestro abogado, Inmigración Jesús Reyes. No les puedo abrazar, pero les quiero que goben. No te puedo abrazar, pero les quiero mucho. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, qué bello es esa imagen después de dos años, ¿verdad? Esperando del otro lado entrar en territorio de los Estados Unidos. No, de verdad, qué alegría esas imágenes que nos causan y qué bueno ver familias que puedan tener esa oportunidad, que por tanto tiempo, digamos, este derecho fue restringido, hubieron tantos obstáculos y que por fin puedan reencontrarse y que puedan ahora pelear su caso como debe ser, estando aquí dentro de los Estados Unidos, que tengan acceso, ayuda legal, que puedan estar con sus familiares y de verdad ver la cara de felicidad de esas familias de verdad que me llena de mucha alegría. Valió la pena esperar, ¿no? También un amigo mío me escribió hoy que su hija después de ya bastante tiempo entra el próximo jueves. Es decir, que eso está planificado, pues, las entradas, los ingresos y terminará pasando todo el mundo, ¿no, Jesús? Sí, y eso es bueno porque aunque no necesariamente garantiza, digamos, una residencia, sí por lo menos le da un chance realístico a todas estas personas, a estos hermanos venezolanos que vienen con tanto esmero, que han pasado por tantas situaciones cruzando esa frontera, de hecho llegando hasta territorio mexicano y que puedan tener ese alivio. De verdad que es algo grande, pero ahora ya viene la otra batalla que es tratar de ellos poder, pues, tener un estatus migratorio y pelear por un estatus migratorio, pero lo pueden hacer ya de una forma normal. Bueno, Jesús, no sé si tú te enteraste que, bueno, nuestro colaborador, Carlos Alonso Juárez, que ha sido el caminante que ha hecho la ruta de los venezolanos que salen a pie desde nuestro país, está ahora en territorio de Estados Unidos en una cárcel de inmigración. Ayer, en el programa de hoy, en el segmento anterior, explicamos cómo conversamos con él por video, qué se puede hacer, esto no es ningún privilegio, explicamos cómo hacerlo con los detenidos que las personas tengan en cárceles de inmigración aquí, y bueno, esperando que el caso de Carlos Alonso se haya escuchado y tenerlo en libertad pronto, pero es impresionante y eso se ve en la grabación que la compartimos el día de hoy en el programa, que a pesar de que hay mucha gente, Jesús, la frontera está colapsada en este momento, todos reciben atención, todos reciben alimento, todos son atendidos a nivel de salud, les hacen sus exámenes, los atienden bien, están bien vestidos, con su uniforme, pero bien vestidos, y bueno, vimos a Carlos Alonso como entran en paz, a pesar de que no se sabe cuándo van a escuchar su caso, porque no le han dicho nada, pero se siente ya seguro. Sí, y eso es algo que, bueno, la nueva administración ha indicado y vemos que está pasando, que hay unos recursos justamente para eso, para la transición digna de aplicantes de asilo aquí en los Estados Unidos, que se les puede dar un chance, y de nuevo, no se trata que se les está dando a todos una amnistía, pero se les está dando un chance que por lo menos puedan tener sus casos, pero de una forma digna, que no tengan que estar en unas carpas en México mientras tratan de defender su caso de asilo, eso no es justo, y eso es algo que tanto mis colegas abogados y yo hemos estado hablando de eso, que el solo hecho de estar fuera de los Estados Unidos y pelear un caso de asilo sin o con la poca ayuda de un abogado, en las condiciones tan críticas que están muchas personas, es prácticamente de perder el caso, y de hecho las cifras demuestran eso, la gran mayoría de las personas bajo el caso de MPP, más del 90% perdían sus casos, y era de lógica, era de esperar, porque era muy difícil tener estos casos así, ahora qué bueno que hay esta transición donde a los jóvenes y a las personas se les está dando ayuda médica, hasta ayuda legal en muchos casos, se les está dando esa dignidad que todo ser humano merece, entonces qué bueno que estamos viendo esto, y ahora que estas familias puedan enfocarse en tratar de ganar sus casos ya que están aquí en el país. Así es, bueno, eso es lo otro, que también, que no está en nuestra agenda, pero también lo quería comentar contigo, que tenemos una campaña en contra de acceder y de caer en manos de estas mafias que cobran por ingresar de Estados Unidos por lugares donde no hay el acceso legal, y pues Carlos Alonso trae información de estas mafias que están funcionando entre México, Estados Unidos y Venezuela, y no caigan en eso porque tú lo sabes, eso yo quiero que tú como inmigración lo digas, llega un momento en que entrar ilegalmente y caer en manos de estas mafias, termina cerrándole las puertas a las personas que quieren hacerlo de una forma regular y legal, ¿no? Sí, definitivamente es algo que crea muchos problemas, no solo para las personas que lo están haciendo de una forma correcta, pero también para el mismo inmigrante, y entiendo que hay personas que tienen situaciones bien delicadas que están desesperadas, nosotros entendemos eso, pero pienso que el tomar esa decisión es una decisión mala, no es sabia, porque sabemos que estas personas no son personas de confiar, no solo le van a cobrar una cantidad exorbitante de dinero, pero está poniendo su futuro y su vida en manos de personas, de criminales, literalmente, porque esto no hay otro nombre para esto, estas son bandas criminales, y entonces, y qué triste que muchas personas, de hecho, bueno, muchos de ellos, de nuestras propias comunidades, que se están prestando a eso, y es bien desafortunado, porque al fin y al cabo, no les puede garantizar un acceso dentro de los Estados Unidos, puede ser peligroso, puede perder muchas opciones legales que pudiera tener, si usted lo hace de la forma correcta, simplemente, aunque sabemos que inmigración está un poco, digamos, tratando de restringir lo que es el paso en la frontera, por lo que he estado pasando estos últimos tiempos, sin embargo, es preferible ir delante de un oficial de inmigración, simplemente decir, oficial, tengo miedo de regresar a mi país, esta es mi información, se lo dejo a sus manos, antes de tratar de meterse por una frontera, o por un río, y quizás hasta morir ahogado. Lo que te iba a decir, lo más probable, es que te mueras tratando de cruzar el río, ¿no? Eso es lo más delicado, y la advertencia más importante que hay que hacer en estos temas. Eso, ¿de qué se trata? Hay un plan de sueños y promesas, que fue aprobado por la Cámara de Representantes, ¿de qué se trata esto? Sí, entonces... O sea bonito, me imagino que es algo bonito, porque suena yo bonito. Te escucha bueno. Esperemos sea así. No, pero sí, así como dice el título de esta propuesta, es una propuesta, es como una mini reforma migratoria, y de hecho habíamos conversado sobre esto hace unos días, pero básicamente lo que quiere hacer es poder darle la residencia a personas con TPS, a los dreamers y personas de personal agrícola. Entonces esta ley, bueno, todavía no es una ley, es una propuesta, ha sido aprobada, pero aprobada solo por una de las cámaras, falta la Cámara del Senado. Ahora es muy importante, y por qué hablamos de este tema otra vez, ya es aquí, Patricia, donde es muy importante que las personas sepan cómo poder, digamos, mover un poco la balanza para que esto sea aprobado. Es importante que las personas, sobre todo aquí en la Florida, tenemos dos senadores republicanos, se necesitan 10, solo 10 senadores republicanos para que esto pueda pasar como ley. Si pasa como ley esta propuesta de sueños y promesas, las personas con TPS automáticamente pudieran ser elegibles para su residencia. Entonces esto es muy importante. Sabemos que hubo una gran victoria para Venezuela, porque ahora sabemos, tenemos el TPS. Sin embargo, esto lo llevaría a un paso más, estando esta propuesta aprobada. Es importante. Las personas que están aquí en la Florida, que se comuniquen con sus senadores, el senador Marco Rubio, el senador Rick Scott, ya estuviéramos hablando de dos votos, que si las personas llaman, logran comunicarse con sus senadores, y ellos ven que hay apoyo para esta propuesta, que ellos puedan dar su voto a favor. Y acuérdate que hay venezolanos que nos ven en todo Estados Unidos. Comuníquense con su senador republicano donde sea que se encuentre, porque estamos en todas partes. Eso es muy importante porque solo se necesitan 10. ¿Y qué es lo que pasa? Para que las personas entiendan, ya esto pasó de forma bipartidista en la Cámara de Representantes. Entonces ya por ahí no hay ningún problema. Ahora está en el Senado. El Senado ahorita está totalmente dividido. Hay 50 republicanos, 50 demócratas, y sabemos que la vicepresidenta es demócrata. Sin embargo, para que esta propuesta pueda ser una ley, se necesita una supermayoría. Es decir, se necesita 60 votos a favor. Y ahorita no se cuentan con los 60 votos y prácticamente todos los senadores republicanos han dicho que no lo van a aprobar. Entonces, literalmente, esta propuesta está en manos de solo 10 senadores republicanos. Si 10 senadores republicanos le dan el sí, todas las personas con TPS pudieran tener la residencia. Por eso esto es algo tan delicado y tan importante y necesitamos que la comunidad, no solo la comunidad venezolana, pero la comunidad hispana, la comunidad inmigrante, pueda hablar con sus senadores, sobre todo si su senador es un senador republicano, y pueda convencerlos de que, por favor, voten a favor de la ley, propuestas y sueños. Porque además, cuando van a elecciones, siempre piden el apoyo de la comunidad venezolana, aunque no sea una comunidad que en su mayoría puede votar Jesús. Porque los venezolanos generan opinión. El venezolano sabe que es discutidor, debate, aunque no pueda votar. Y eso es importante para el candidato en general. Entonces, cuando van a elecciones, siempre buscan a la comunidad venezolana. Sí, y es aquí que es importante también aliarse con otras comunidades. Esto no solo va a beneficiar a la comunidad venezolana, a la comunidad hondureña, a todos los que tienen GPS, a la comunidad salvajeña. O sea, son grupos que cuando se unen, es un grupo bien fuerte. Entonces, diría yo, hay que despertar ese gigante que hay dentro de la comunidad hispana, dentro de la comunidad latina inmigrante, y que, lógico, con respeto, pero que las personas puedan. Y ellos, por experiencia, Patricia, yo tuve la oportunidad hace años de trabajar con una congresista republicana. En ese entonces la congresista Ileana Ross-Layton. Ellos reciben llamadas de la gente y ellos cuentan cuántas personas están llamando a favor de una propuesta, cuántos están llamando en contra. Y esos son reportes que ven los senadores. Muchas veces hay senadores que no les importa eso, pero muchos sí. Lógico, ellos quieren mantener siendo reelegidos. Entonces es importante que ellos sepan que hay una, que hay un apoyo masivo para esta, para esta propuesta. Sí, esto de una llamada parece, quizás nos puede parecer a nosotros irrelevante, porque en nuestros países una llamada no es importante. Lo que tú dices de Ileana también es que Ileana hacía su trabajo muy correctamente, ¿no? Y era, y además era amiga del pueblo venezolano, definitivamente, pero hay que hacerlo. Las llamadas son importantes. Y yo creo que hay que organizarse en cada estado. Como se lo dije al principio del programa con el tema Panamá, hay que pelear aquí lo nuestro también. Y vamos a hacerlo con lo que está proponiendo Jesús, que es llamando al senador de cada uno de los estados. Porque venezolanos estamos en todas partes de Estados Unidos, pero además es lo que dice Jesús, no solamente los venezolanos, al resto de las comunidades que tienen el TPS como beneficio. Jesús, lo que las jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos dijeron en estos días acerca de que hay personas que aunque tengan TPS no pueden acceder a la residencia, ¿de qué se trata eso? Sí, muchas personas se han, digamos, confundido un poco con estas noticias. Ciertamente, la Corte Suprema, este, en argumentos que estaban escuchando y, y digamos, comentarios que hicieron acerca de un caso que básicamente habla de personas que ya tienen TPS, pero entraron ilegalmente al país. Entonces, muchas de estas personas ahora están, entre comillas, pudieran ser elegibles para una residencia porque tienen, cónyuges americanos o hijos americanos mayores de 21 años, pero entraron ilegal. Entonces, lo que se está debatiendo no es que si ahora las personas con TPS puedan automáticamente obtener una residencia, si es que llegara a pasar, digamos, esta propuesta. Lo que se está debatiendo ahora es que si esas personas que entraron ilegal y tienen TPS y tienen esa familia cercana que los pueda pedir en esos casos específicos, si pueden esas personas o no poder obtener la residencia. Ahorita hay una digamos disyuntiva entre varios distritos de apelación y entonces hay estados que están a favor de eso, otros estados que no lo están y entonces la Corte Suprema todavía no han decidido nada, pero en esos casos específicos ellos están como que yéndose más a decir, bueno, no lo vamos a aceptar. Sin embargo, muy importante, quizá muchos no entendieron la explicación, pero lo más importante es esto. Esto no va a afectar lo de la ley que se está proponiendo ahorita. Si esta ley llegara a pasar, entonces no va a haber problema. Esto solo va a afectar ciertos casos de personas que ya tenían el TPS, que entraron ilegal y se quieren hacer residentes desde aquí de los Estados Unidos. Ok, cuéntanos cómo estuvo la conferencia en Tampa. Buenísimo, estuvo bien buena. La pasamos súper bien, de verdad. Bueno, muchas personas de varias comunidades, nuestra gente de Venezuela estuvo allí presente, gente de varios sitios. La pasamos súper bien. Hasta olas, así, así. Pero no, la pasamos bien. Hubieron bastantes consultas, muchas preguntas de inmigración. Y lo que más me alegra es que pudimos no solo dar esperanza, pero también hablar con la verdad y decirle a las personas, las cosas como son porque fue muy común ver o escuchar o abogado, pero a mí me dijo el primo, el amigo, el notario que es lo que la gente termina más confundida de lo que están. Entonces nosotros, y al principio de todas las conferencias decimos lo mismo, vamos a hablar con la verdad. Desafortunadamente, no todo el mundo calificaba algo y esa es la verdad, pero sí había muchas personas que sí. Y entonces, aún las personas que no calificaban a nada, no los agradecieron porque dijeron, wow, ustedes fueron honestos, hablaron con la verdad y quizás en ese momento no aplicaban algo, pero en un futuro sí. Y de eso se trata, que las personas sepan qué recursos migratorios ellos tienen a su mano y nadie les vaya a robar el dinero y mucho menos robar su esperanza de lograr un futuro en este país. Exacto. Jesús, y ahora viene en Sacramento, no? Sí, no, no descansamos. San Francisco y Sacramento, California. Sacramento, California. Si quieres ir yo, llévame. Ah, bueno, si quieres, si quieres yo te llevo, hablando en serio. Pero no, este va a ser, va a ser Sacramento y Sacramento está bien cerca de San Francisco. Entonces, este, sí, eso estamos esperando. Ya hay mucha gente registrándose, todos los venezolanos allá, nuestra gente hispana que nos escucha en esa área, de San Francisco, Sacramento, Oakland, el norte de California. Vamos a estar allí, vamos a estar dando consultas gratis. Entonces usted puede ingresar a nuestra página web. Ahí va a ver dónde nos vamos a quedar. Y este, sí, quiero conocer a nuestra gente allá. Vamos a asesorarlos con su caso de inmigración y la vamos a pasar bastante bien. Bueno, espera que hay, hay muchos artistas venezolanos viviendo en California. Así que acérquense por allá y así comparten con la gente. La gente que los quiere y que los conoce a través del cine, etcétera. Verísimo. Hasta actores vamos a tener, Bienvenidos. Bueno, eso, muchísimas gracias. Yo creo que viene mucha, mucha noticia en los próximos días con esto de lo que se tiene que aprobar para que la gente además se apure con el TPS, ¿no? He visto como gente, todavía hay gente desinformada. Hoy alguien me preguntó, que me dijo, ¿no? Para qué voy yo a optar por el TPS? Si ya introduje asilo, seguramente por el TPS vas a llegar más rápido a una residencia que por el asilo en esta situación, ¿no? Sí, sí, eso, y eso es, digamos, una de las cosas que estamos a hacer, una de las misiones nuestras de abrir los ojos a la gente sobre nuestra comunidad. Y hasta justamente esa misma pregunta nos hacen, esa misma observación, no, abogado, yo no voy a hacer TPS. Y otra muy común es, no quiero hacer TPS porque pierdo la visa. No, Dios mío, se te está dando un estatus que te permite trabajar, te permite estar aquí un tiempo. La persona no quiere regresar, en este caso, digamos, Venezuela, y quiere mantener esa visa de turista que no le da prácticamente la libertad de hacer más. Dios, no, salgan de eso, apliquen su TPS y vean qué otras alternativas pueden hacer paralelamente a eso. Es que hay gente, Jesús, que vino y no pensaba quedarse, y el TPS fue como que abrirle los caminos, porque hay gente que como que no sabía qué hacer con su vida en el sentido de cómo regresó a Venezuela, cómo están las cosas, no tengo dónde ir. Aprobaron el TPS y les cambió la vida. O sea, fue como que Dios me puso la respuesta y esto es lo que tienes que hacer, quédate aquí en este país. Tengo familias, o sea, personas muy cercanas que les pasó eso. Y claro, se entiende la preocupación porque muchos de ellos la intención real no fue de quedarse, o sea, dejaron todo allá, casa, trabajo, etcétera. Pero yo lo que le digo a ellos y le digo a todas las personas que nos están escuchando, que no dejen desperdiciar esta oportunidad. O sea, es algo grandísimo que se le da como que hubieron cielos abiertos, para la comunidad venezolana, es algo que nunca se ha dado para nuestra comunidad. Hay que aprovecharlo. Hay personas que actualmente están diciendo, bueno, ¿será que simplemente dejo esto del TPS y me voy y después regreso? No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Ajá. Sí. Gracias, Jesús. Bye, Patricia, cuídate. Bueno, nos vemos mañana. Yo me despido hasta mañana. un saludo. Gracias. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.